Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias tecnológicas más importantes que ocurrieron durante la semana. La semana pasada, DeepMind crea un robot que puede jugar ping pong. Un equipo de ingenieros del proyecto DeepMind de Google ha logrado desarrollar un robot capaz de jugar al ping pong a nivel amateur. Los investigadores publicaron un artículo en el servidor ArcSype donde describen el proceso de desarrollo del robot, su rendimiento en diferentes niveles de habilidad y la reacción de los jugadores humanos al enfrentarse con él. En los últimos años, los roboticistas han combinado avances en el diseño de robots con inteligencia artificial, lo que le ha permitido la creación de máquinas con habilidades cada vez más sofisticadas. En este nuevo diseño, DeepMind ha diseñado un jugador de ping pong basado en IA que posee el nivel de rendimiento más alto registrado hasta la fecha en una máquina. Para construir el sistema, los investigadores utilizaron el brazo robótico ABBIRB-1100, comúnmente empleado en aplicaciones industriales. Además de manipular su brazo y mano con gran rapidez, este robot también puede deslizarse lateralmente sobre un riel a gran velocidad, lo que lo convierte en un candidato ideal para jugar al tenis de mesa. El desarrollo del robot se basó en un enfoque de dos niveles. El primer nivel se centró en la ejecución de los movimientos básicos del tenis de mesa, mientras que el segundo se enfocó en la estrategia del juego. La arquitectura cerebral del robot combinó múltiples controladores de nivel de habilidad, cada uno entrenado mediante rutinas de inteligencia artificial que aprendieron observando simulaciones físicas y a humanos jugando. Tras probar virtualmente el robot y considerar que estaba listo para enfrentarse a humanos, los investigadores realizaron 29 partidos con jugadores humanos de habilidades variables. El robot venció fácilmente a todos los jugadores principiantes, pero no logró superar a los jugadores de alto nivel, ganando solo un poco más de la mitad de sus partidos contra todos los jugadores intermedios. Durante las pruebas, el equipo identificó debilidades en el juego del robot como la lentitud para reaccionar a bolas rápidas o altas, o la dificultad para leer el efecto y los golpes de revés. Estos serán los próximos desafíos a abordar en futuras mejoras del sistema. El verdadero reto va a ser cuando los hagan jugar contra tenistas chinos así como a Forrest Gump. Los hackers encuentran fallas de seguridad en las redes 5G. Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Pensilvania ha identificado serias vulnerabilidades en los procesadores de bandas de base 5G, componentes esenciales que permiten a los teléfonos móviles conectarse a redes móviles. Estas fallas de seguridad podrían haber sido explotadas por hackers para infiltrarse en los dispositivos de las víctimas y espiarlas sin ser detectados. Los hallazgos fueron presentados durante la conferencia de ciberseguridad Black Hat en Las Vegas, así como en un documento académico. Utilizando una herramienta de análisis personalizada llamada 5G Base Checker, los investigadores descubrieron fallas en las bandas base fabricadas por Samsung, Mediatek y Qualcomm. Estos proveedores se utilizan en teléfonos de marcas como Google, Oppo, OnePlus, Motorola y Samsung. Zayed Hussain, profesor asistente de Penn State, explicó que su equipo logró engañar a los teléfonos con estas bandas base vulnerables para que se conectaran a una estación base falsa, lo que les permitió ejecutar ataques desde allí. Uno de los estudiantes del equipo, Kai Tu, señaló que el ataque más crítico permitía explotar el teléfono desde esta estación base falsa, rompiendo completamente la seguridad de las redes 5G. Tu añadió que el ataque es totalmente silencioso, lo que permitiría a un hacker hacerse pasar por un amigo de la víctima y enviar mensajes de phish increíbles. También podría redirigir al usuario a un sitio web malicioso para robar sus credenciales en una página de inicio de sesión falsa de Gmail o Facebook. Además, los investigadores lograron degradar la conexión de la víctima de 5G a protocolos más antiguos como 4G, facilitando la interceptación de sus comunicaciones. Afortunadamente, la mayoría de los proveedores contactados por los investigadores han corregido las vulnerabilidades, y hasta el momento los investigadores han identificado y ayudado a parchar 12 vulnerabilidades en diferentes bandas base de 5G. Un portavoz de Samsung confirmó que la compañía ha lanzado actualizaciones de software para abordar y resolver el problema, y por su parte un portavoz de Google también confirmó que las fallas han sido corregidas. Este sí era un riesgo de los 5G, no eso de que estaban exparciendo virus, como decían los conspiranoicos en la pandemia. Este helicóptero autónomo podría ayudar a combatir los incendios. Rain, una startup, ha desarrollado un software que permite a helicópteros autónomos responder rápidamente a incendios forestales. Esta tecnología promete revolucionar la lucha contra incendios, permitiendo a las compañías de bomberos desplegar una red de helicópteros en zonas remotas, listos para actuar tan pronto como se detecte un fuego. El objetivo principal es reducir el tiempo de respuesta para contener los incendios en su fase inicial y así evitar que crezcan fuera de control. Maxwell Brody, CEO de Rain, subraya que la velocidad y la eficacia son cruciales para dar a los bomberos de primera línea la oportunidad de completar el trabajo y evitar desastres mayores. Aunque otras startups han comenzado a implementar redes de cámaras con IA para detectar humo y alertar a los bomberos, Brody enfatiza que la detección temprana no es suficiente si no se acompaña de una respuesta rápida. Los incendios, debido a la dificultad de acceso en algunas áreas, requieren una intervención inmediata y es aquí donde los helicópteros autónomos podrían marcar la diferencia. Hace algunas décadas la respuesta inicial a incendios en California, por ejemplo, podía tomar horas. Sin embargo, en la última década, Cal Fire, la agencia estatal de bomberos, ha establecido un estándar de respuesta de 20 minutos. Con las condiciones actuales de calor extremo y sequía, podría ser necesario responder aún más rápido, en algunos casos, dentro de los primeros 4 minutos. El software desarrollado por RAIN no solo ayuda a identificar y entender el comportamiento del fuego, sino que también toma decisiones estratégicas sobre cómo y dónde lanzar agua o supresores de incendios. Además, la tecnología permite a un supervisor de tierra controlar múltiples aeronaves de forma simultánea, mejorando tanto la velocidad de respuesta como la seguridad de los pilotos. La tecnología ha sido probada con éxito en colaboración con Sikorsky, fabricante de helicópteros militares Black Hawk. Para el próximo año, se espera que algunas agencias ya estén utilizando esta tecnología en sus helicópteros, lo que podría generar beneficios económicos significativos al reducir el tiempo de respuesta. A pesar de la necesidad de contener incendios peligrosos, Brody subraya la importancia de no extinguir todos los incendios, ya que algunos de baja intensidad son beneficiosos para el ecosistema. Los helicópteros de Rain también podrían usarse en quemas controladas, asegurando que éstas no se salgan de control. ¿Y tú, qué usos no bélicos le darías a unos helicópteros autónomos? Déjanos saber ahí en los comentarios. Se cancela el proyecto para Sergio Ingeniería Solar. Después de años de trabajo, investigadores de Harvard cancelaron un proyecto destinado a probar una teoría controvertida para enfriar el planeta mediante la inyección de partículas reflectantes en la atmósfera. Este proyecto, conocido como SCOPEX, Experimento de Perturbación Controlada de la Estratosfera, pretendía lanzar partículas reflectantes al espacio para evaluar los riesgos y beneficios potenciales de la geoingeniería solar. Sin embargo, la falta de consulta con la comunidad indígena Sami en Suecia y la oposición de grupos ambientalistas llevaron a la cancelación del proyecto. La geoingeniería solar, que hasta hace poco se consideraba ciencia ficción, ha comenzado a ganar atención debido a la creciente crisis climática. La idea de reflejar la luz solar de vuelta al espacio ha generado debates serios sobre sus posibles efectos. El experimento SCOPEX tenía previsto liberar aerosoles en la estratosfera mediante un globo y luego recoger datos para mejorar los modelos informáticos sobre el impacto de estas partículas. Sin embargo, la oposición de los líderes Sami, quienes no fueron consultados adecuadamente, generó fuertes críticas y una carta exigiendo la cancelación del vuelo de prueba. El consejo Sami, junto con organizaciones ambientales, denunció la falta de consulta y subrayó los riesgos catastróficos que la geoingeniería solar puede acarrear. Por ejemplo, se podría alterar el clima global debido a las consecuencias imprevistas y una solución de este tipo desvía la atención de las soluciones reales al cambio climático, como la transición a energías limpias. Ante esta presión, el comité asesor del proyecto recomendó cancelar el vuelo de prueba, lo que finalmente llevó a la suspensión y posterior cancelación del proyecto en marzo de 2023. El análisis publicado en la revista Science actualmente destaca la importancia de la participación pública en experimentos que podrían tener consecuencias planetarias. Además, subraya la necesidad urgente de establecer políticas para regular la investigación en geoingeniería, un tema que ya está siendo discutido en la Comisión Europea y la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aunque sin resultados concretos hasta el momento. Experimentos similares se habían probado en California lanzando dióxido de azufre y en México, lo que ocasionó que este país prohibiera los experimentos de geoingeniería solar. ¿Y tú qué opinas? ¿Se deberían dejar este tipo de experimentos para ver qué cosa es lo que ocurre o los riesgos son mucho más grandes? Déjanos saber en los comentarios. Los aires acondicionados de los edificios podrían funcionar como una batería. Con el aumento de las temperaturas, el uso de sistemas de refrigeración como ventiladores y aires acondicionados se intensifica, lo que ejerce una gran presión sobre las redes eléctricas. Ante esta problemática, han surgido nuevas tecnologías que no solo enfrían, sino que también almacenan energía, contribuyendo a una mayor eficiencia energética. La refrigeración representa el 20% de la demanda eléctrica global en edificios y se espera que esta cifra aumente a medida que el planeta se calienta. En algunos lugares, durante las horas de máxima demanda, los aires acondicionados pueden consumir más de la mitad de la electricidad total. Para mitigar este impacto, se han desarrollado sistemas de refrigeración que se cargan cuando hay disponibilidad de energía renovable y la demanda es baja, proporcionando enfriamiento cuando la red está bajo estrés. Una de estas innovaciones es el Ice Brick, desarrollado por Nostromo Energy. Este sistema consiste en una serie de cápsulas que contienen agua, las cuales se congelan utilizando una mezcla de glicol y agua. El Ice Brick se mantiene congelado hasta que es necesario para enfriar un edificio, descargando su energía durante las horas pico cuando la demanda es más alta. En 2023, Nostromo instaló su primer sistema en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles, con una capacidad de 1.4 megavatios hora suficiente para enfriar también al hotel vecino Waldorf Astoria. Otra empresa que ha incursionado en este ámbito es Blue Frontier, que utiliza desecantes, materiales que absorben la humedad para sus sistemas de enfriamiento. Estos sistemas pueden cargarse y descargarse en función a la disponibilidad de energía, ofreciendo una mayor eficiencia que los aires acondicionados tradicionales. El reto para estas tecnologías emergentes es almacenar grandes cantidades de energía sin incrementar significativamente los costos. A pesar de los retos, la creciente demanda de refrigeración a nivel mundial representa una oportunidad considerable para que estas nuevas soluciones se establezcan en el mercado. Sin embargo, repensar los sistemas de aire acondicionado no será suficiente para enfrentar el gran aumento de demanda energética, que podría triplicarse para el 2050. Será crucial incrementar la capacidad de energía renovable y las instalaciones de baterías a gran escala en la red eléctrica, aunque la flexibilidad en los sistemas de refrigeración podría reducir la inversión necesaria para alcanzar una red de carbono cero. Y con tecnología estos edificios van a estar más fríos que el corazón de tu ex. Un filtro de Instagram te dice cuando estás cerca de una especie en extinción. La junta de turismo de Jackson Hole en Wyoming ha lanzado un filtro de Instagram de código abierto para ayudar a los turistas a mantener una distancia segura de la fauna silvestre al tomar fotos. El objetivo es proteger tanto los visitantes como los animales durante la temporada alta de turismo. El filtro, llamado Selfie Control, permite a los usuarios seleccionar el tipo de animal y alinear su silueta con un icono. Si el animal real es más grande que el icono, significa que están demasiado cerca y deben retroceder. En Jackson Hole y otros destinos de vida silvestre como Yellowstone se aconseja mantener al menos 91 metros de distancia de osos y 22 metros de otros animales como alces. Sin embargo, medir esta distancia a simple vista podría ser difícil, de ahí la creación de esta herramienta. El filtro está disponible para que otras áreas naturales lo adopten. A ver, si necesitas un filtro para saber que estás muy cerca de un oso... mmmm... qué querés que te diga. Y bueno, hasta aquí el resumen de las noticias tecnológicas de la semana. No se olviden de visitar la página web de Robotitus, así como descargar la app para que tengan las noticias en la palma de su mano. Mi nombre es Víctor Román y conmigo será... hasta la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.